Bueno amor, ¿qué le vas a enseñar a la nena hoy? Bueno pues como ella está recibiendo clases de música, ¿verdad? Entonces es que como está un poco enferma, yo te voy a enseñar ya que yo también estudié unos años. Entonces, mira, vamos a ir a papá. ¡Oye papi! Pueden revisar mi tarea. Mira, es que no tenemos tiempo ahorita, estamos enseñándole a tu hermana, ¿no ves? ¿Papá? Muestra un poco de respeto, por favor. Sí, anda, hace oficio, ahorita vamos a ir contigo, solo le vamos a enseñar a tu hermana. Sí, yo también. Hermana, ¿qué estás diciendo? Nada. Yo quería que jugaras conmigo. No, tú bien sabes que mamá me tiene prohibido de jugar contigo, anda en tu cuarto porque yo no quiero que te pase nada porque tú eres muy delicada. Sí, pero es que yo ya me aburrí en mi cuarto, yo quiero que jugas conmigo y yo no estoy solita. Es que tú bien sabes cómo es mamá, se muerde conmigo. No, no, ven a mi cuarto, no. Sí, vamos. No. No, hermanita. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¿Pero qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a tu hermana, no ves que eres tan enferma? Es que... Porque si le pasa algo es tu culpa, te quedas castigada. Vamos a la doctora. Es que tú no miras por tu hermana en lugar de cuidarla, la... le pegás y la botás. Pero mamá, ella quería jugar pero yo no quise, no fue mi intención. Pero lo hubieras visto, que no se caerá. ¡Vámonos! ¡Ay, no, hija! Ahora a ver qué dice el doctor. Bueno, doctora. ¿Qué le pasó? ¿Por qué la traen así? ¿Se lo golpeó? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó de la cama y su hermana no la vio. Sí, ¿será que la puede revisar? Es que está muy enferma y pasa el golpe. Sí, pero será que pueden esperar ahí afuera. ¿Está bien? Ahorita la veo. ¿Y qué fue lo que le pasó? Sí, me caí de la cama, no me lo invadí. Vamos a... Aquí está. A ver. A ver aquí. Así. Vamos a ver. Y cuéntame, ¿cómo fue que se volvió? Sí, yo le dije que quería sentar en la cama, pero me resbalé y me terminé golpeando en el brazo. ¿Cuál es? Este es el que le duele. A ver, me dice si... Si le duele mucho cuando se lo doy. Ay, sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo se le duele mucho? No, no puede ser. Permítame, voy a ir más. ¿Cómo se le duele? Pues, ustedes saben que ella está delicada y ahorita sus defensas bajaron mucho y ahorita tiene fracturado el brazo. No se le vaya a tocar porque ni siquiera se le puede tocar porque se queja mucho. Entonces, ahorita la vamos a enyesar y por favor les encargo que la cuiden porque no está bien como está ahorita. Está bien, mi hija. Vamos a estar... Entonces, le vamos a dar más tiempo y la pasión se aclaró más al ratito, creo. Sí, también ahorita ya no va a poder tener movimientos rusos ni tampoco alteraciones. Sí, sí, está bien. Entonces, vamos a ocupar en eso. ¿Cuál? Tu culpa se golpeó a tu hermana. Ahora te quedas castigada, no podés ver la televisión, solo encerrada en tu cuarta por 15 días. Pero, ¿cuál es mi culpa? Y tú te vamos a comprar un teléfono para que te distraiga, ¿sí? Pero no le castigan eso por no a mi hermana. Sí, vete a acostarme. Ahora estás castigada tú, ¿oíste? Pero, ¿por qué no me quieren solo a mi hermana? Pero tú misma tenés la culpa de... ¡Cállate! No, es que tu hermana está enferma. ¡Mamá! ¿Ahora qué querés, hija? Te refieres mis andalas y ahora hay que comprar otro nuevo. Ahora te callás porque por tu culpa se cayó tu hermana y tuvimos que gastar en el doctor. Ahora te quedás así sin zapatos. Pero para irme a la escuela, ¿cómo voy a ir? Mira cómo usas tus zapatos o te vas descalzo, si quieres, porque tuviste la culpa de botar a tu hermana. Pero yo no tengo la culpa. ¿De callarías? Yo sé qué voy a hacer ahora para que mis papás den impotencia a mí, solo a mi hermana, solo a mi hermana. Yo no sé, tengo que hacer algo. Y ser enfermo, darse de mentiras para que así se preocupan por mí. Así lo voy a hacer para que así se preocupen por mí, no solo por mi hermana. No, 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 no. No, 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 no Yo creo que te lo des una graciosa ni más para empezar. Sí, ¿verdad? Ay, te lo vamos a celebrar en un rato solo, porque ahorita estoy cansada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Vamos, hija. Vamos a descansar, porque tu hermana no nos deja descansar. Tú me dices por mi culpa, por lo que está pasando, mi hermana. ¿Ves? Así mi papá no va a ganar importancia, no solo mi hermana. Jugar. Así ya me quieres pagar. No, ni bien sabes cómo se pone mamá. ¿Por qué no quieres jugar con tu hermana? Pero si me regañas y juego con ella, por eso no lo amo. Pero tenés que jugar con ella también, ella quiere jugar, jugar algo con ella, algo donde ella no se golpee. Pero mamá, si se puede lastimar y me vas a echar la culpa, mejor no voy a jugar con ella. Es que tú siempre quieres hacer lo que tú quieres, no quieres jugar ni con tu hermana. Ya me caí, te es mal. Andame, ¿qué haces allá afuera? Siéntate, hija. Es que tu hermana no quiere jugar contigo. Mira, ¿qué estás haciendo? Mira, ¿qué tenés? ¿Qué estás enferma? ¿Qué tenés? No, nada, tía, estoy bien. ¿Pero por qué estás vomitando así de esta forma? Es que así me desahogo, porque mis papás no me hacen caso. Mis papás más leyes tienen tiempo. Mis hermanitas más quieren a ellos, en cambio a mí no me quieren. Ay, yo no sabía eso, hija. Yo no sabía si tus papás se trataban así. Sí, ellos no me dan importancia. Pero no te preocupes, hija, no vamos a llamar la atención a ellos, porque son así. Te vamos a decir ahí, ¿igual hablar con ellos? Sí, gracias a Dios. No creo que te van a dar de hacer caso, ni 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 siquiera sin caso. Ay, ¿pero por qué tienen que hacer caso? ¿Tienen que hacer algo? ¿Que no vas a matar así? Sí. Sí, bien. ¿No te preocupes? ¿Estás hablando con ellos? Amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, no, pues cansado. ¿Cansado? Como, hola. ¿Qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Alguien? ¿Estás hablando? No, estás hablando. No, estoy hablando. Platicando. Este, ¿venía con ustedes? A ver. ¿Me encontré a mi sobrina? ¿Qué le pasó? ¿Vomitando estaba? Yo no sé si ustedes saben que ella está enferma o... Bueno, pues la verdad no me ha dicho nada y no sabemos nada. No, no sabemos. Deberían de llevarla a un doctor o a un hospital para saber qué es lo que tenía. ¿Cómo lo van a saber, papá, si ustedes no me dedican sus tiempos, dedican más tiempo? Pero es que nunca avisa de nosotros. Nosotros te dedicamos tiempo, pero solo que tú me sabes... Ella me dice que ustedes no... No, es que... Yo me ocupo de mis cosas. Si tienen dos hijas, ¿por qué lo tratan así? Deberían de tratar a ella, ¿no? Porque ella está enferma y es muy frágil. Sí, ya sé que ustedes tienen dos hijas y ambos son sus hijas y deben tratarla bien, deben darle cariño a ellos dos. Sí. Por el mismo, deben tratarla bien. ¿Los dos? No, pues nosotros sí le dedicamos tiempo, solo que... Ya ves, tiene razón usted, como ella estaba un poco enferma. Pero nosotros le dedicamos tiempo, pero nunca nos habías comentado, por lo tanto... Sí, ya sé que si está enferma, tienen que dedicarle tiempo también, pero no solo a ella, pero a igual a... Pero si es así, entonces sí, yo me imagino que vamos a ir como médico. Sí, vamos a llevarla con el doctor, disculpa hija que no te pusimos atención, pero le estábamos dedicando mucho tiempo a tu hermana, ya sabes que es muy frágil, pero ahora sí te vamos a dedicar tiempo. Y eso espero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Quiere hablar con usted? Sí. Es que usted ya faltaba muchas clases y no sé hablar con sus padres. ¿Qué está pasando con usted? ¿Por qué se ha atrasado? Ya sabe que ya me va a hacer fin de año y si no se pone las pilas, va a perder el año. Sí, es que la verdad no me he sentido bien en estos días, por eso no he llegado a estudiar, pero me voy a poner al día. Sí, se pone al día, por favor. Y si no, pues ahí tendré que hablar de la necesidad de hablar con sus padres, pero por favor, para no evitar eso, póngase al día. No, nada más. Gracias. Mi hija, la verdad es que acabamos de terminar de comer. Sí. ¿Qué te pasa, hija? Amor, no, ya viene la ambulancia. No te preocupes, quedate en la casa, ya vi la ambulancia, no va a haber la ambulancia, aquí nos vamos a ver, ay no, mi hija. Ay, hija amor, ¿qué pasa? Siento mucho lo que les voy a decir, pero su hija está demasiado grave y... ¿Qué tiene? Ay no, dígame, ¿qué tiene? Ella, es que ella tiene síntomas de haber subido de bulimia. Ay no, ¿por qué? No es la hija, no. Por lo mismo sus defensas fueron bajando y ahora le queda poco tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué nuestra hija? Por favor, tuvimos la culpa de no estarle atención, ahora se va a morir nuestra hija. Porque tú, perdóname hija porque no te dedicamos tiempo, perdónanos hija, perdónanos. No, no, no.